Hola amigos Estuve corriendo Ya le di dos veces de comer a este Amiguito Como no me lo puedo quedar Le puse No me le puse solo vino Quiero que confie en mi Para poder agarrar Y mañana Llevarlo a un lugar Donde tenga techo Por lo menos Y comida Y se cubra de la lluvia Y ponerlo en adopción En mi página de Instagram Y obviamente Imprimir fotos de él Y tomar fotos Y darlo así Ahí en este video igual Solo que Si lo quieren adoptar Hay una pequeña condición A mi correo Cleo.tero.e Arroba.gmail.com Que siempre lo dejo en la descripción De los videos Tienen que mandar Por lo menos Una vez a la semana Un video Y un No Tres veces a la semana Foto y video De Nuestro amigo Que está ahí ¿Eh? Ven Va para allá Bueno Tal vez ya se fue Espero que no Pero miren Ya no alcanzo el plato Que algo Voy a hacer Que no venga Y voy a tirar Un poquito más De comida A ver Si está Bueno Si sigue ¿Verdad? Miren Ahí está Si alguien Quieren Darme Un hogar Temporal También Escribanme Yo creo que Ahorita ya se llenó Porque dejó Un poco De croquetas Pero bueno Espero ver Mañana Amiguito O intentarlo Atrepar Ahorita Nos vemos Si puedo Lo voy a grabar Bueno amigos Recorrí una larga distancia Desde mi casa Hasta allá Y como pueden ver Mi plan fue De un fracaso La detrás De agarrar Casi la tengo Pero Se espantó Porque dejé El plato En el piso Intenté acercarme A ella Pero Tengo otro plan En el mente Que lo voy a tener Que Hacer Están Es más Como una trampilla Como le dirían Algunos Pero voy a tener Que dejar Comer En donde nadie Carga agua Para que no se Aguarde Una puerta De las rejas Abiertas Lo que voy a tener Que hacer Es vigilar Que se meta Hiding Que esté paseando La agarra Mientras que Ella está Como no va a poder Escapar Porque mi Hiding Está todo Cercado Va a tener Que enter Mientras Cuando acabe De comer Sigo que se Canse Ya que Esté cansada La trato De agarra Obviamente Con Algo de comer En mi mano Que sepa Que no le quiero Hacer daño Y ya Espero Poder Adar en adopción Que ese es Mi plan En realidad Pero si lo logro Espero que La puedan Volver a ver En otro Video O volver A ver A él Ya que Como no la pude Agarrar O a ver No sé Si es Hembra O macho Si alguien Sabe Distinguir Los 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 Físicos De un Hembra Y macho Sí Checar Así De la panza Y así Avísenme Por el video Que creen Que sea O sea Por los comentarios Y ya Le pondré Un Ay casi Me caigo Nombre Adecuado Por ahorita Le digo Bueno No le digo Nada más Le digo Canino Sin nombre Oigan Voy a checar Si no Volvió A caer Ya por su Cuenta Y miren Esto me Le pedía Dejo tantitas Croquetas Podría Dejar Las demás Ahí Para mi Plan Es otro Miren Vamos Vamos Por acá Podría Dejarlas Acá Pero Ya Ya está Techada Lluvia No tiene No tiene lluvia Voy a pasar Y van a ver Ok Ya entré Pero si Tengo que dejar Abierto Plan es Algo Arriesgado Ya que Improvisa Las croquetas No las voy a dejar En el plato Porque Ya puede Sospechar No creo Que sea Tan lista Pero miren La segunda Parte Del plan Es No pisar Las croquetas Esa es Un Buen Esa sería Un Buen Plan La tercera Parte Sería Algo Así Dejar Esto Amar A No Obviamente No Tan lejos De la comida Yo creo Que uno Más abajo Pero Vamos a ver Exactamente Acá Pero Que tiene Que Entra Primero Es El negro Si Miren Sé Que Se Está Viendo Lano Esto Es Un Plan Muy Improvisado De la Vena Ni Siquiera Estoy Segura De Que Salva Eso Ya Es Un Plan Anti Pues Como Dicino Anti Tontos Ahí Está Se Podría Llegar A Mover Su Cuello Es Un Poco Greso Así Que Tengo Que Ay Perdonen Su Cuello Ya Sano Llegaría Hasta acá Un poquito Menos Como Hasta acá Llegaría Perfecta A la Carnada Y Lo de la Puerta Ya Veré Como Los Soluciono Para Que No Pueda Y Tendría Que Estar Atenta Perdonen Por Todo Llegaría Un Plan Plan Anterior Que Le Dice Voy A Contar A Fede Llegarme Esta Cora Negra Con Esta Para Agarrarla La Encontré La Perseguí Casi La Agarró No La Pude Agarrar Porque Se Asustó Porque Dejé Plato Y No Sé Por Que Se Asustó Cuando Puse Plato En El Piso Entonces Mi Segundo Plan Que Me Gustaba Más El Primero Bueno El Primero El Tercero Es Algo Parecido Al Primero Bueno El Primero Consistía En El Plato De Croquetas Con Croquetas Una Correa Negra Y Esta Para Agarrar Filulais O Filulitis Como Le Quieran Poner De Nombre Usted Dejen Le Voy A Poner De Nombre Coco Ya que Coco Puede quedar Para Mepa Macho Mientras Ve Que Aver Digo Que Es Están Sus Croquetas Para Plan 2 Plan 2 Ya se Está Elaburando Es Poner Esta Corea Aquí Amar Adilla Dejar Una Cerca Abierta Para Que Entra Por Las Croquetas Y Tendré Que Esperar Un Buen Hato A ver Si Viene Para Agarrarla Obviamente Espero Que Funcione Y Si No Tendría Que Ser Más Rápido Que Ella Mientras Que Ella Come Cierro Y La Puedo Atrapar En Esta Área O Hacer Un Área Más Chica Para No Hasta Allá Volver Y Que Ella Se Va A Cansar Tanto Como Ella Como Yo Si Plan Dos Es Este Digamos Que Mi Esta Javla Es El Perillo Agarro Mientras Que Está Comiendo Con Mucho Cuidado O Cuando Acabe De Comer El Bloqueo El Paso Luego A Las Tan 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 Y Agarro Enlazo La Dejo Aquí Amar Toda La Noche Y Al Día Siguiente Con Mucho Cuidado Muchísimo Con Otra Corea La Gano La Desamaro La Amaro Algo Más Este Entonces Que Desamaro Esto Y Algo Que Se La Lleven Ya Que Ella Está En Adopción O Él Está En Adopción Coco Vamos A Decir Ya Que Coco Está Una Adopción Esto Esperemos Que Funcione Si No El Plan 3 Lo Contaré Si Les Gusto Plan 1 Que Fue Un Fracaso No Le Dejen Si Les Gusta Mi Idea Dejen Like Suscríbanse Dejen Sus Comentarios En Cleo Punto Tero Punto E A A Gmail Punto Co Si No En Descrito En La Descripción Del Video Lo Dejo Y Nos Vemos Espero Que Plan 2 Funcione Bye Bye Plan 2 A La Marcha Funciona Plan 2